Únicos y originales Los chicos soñadores Y el saludo va a mi amigo, a mi hostillado Hasta mi piedra piedra ancha ¡Golala! Cuando en el campo la lluvia cae Y un campesino vuelve a sembrar Cuando en el campo la lluvia cae Y un campesino vuelve a sembrar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Allá en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Allá en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Porque la lluvia busca la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Porque la lluvia busca la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Y para que la goce La familia Martínez Cáceres Hasta San Andrés de Ocalá Los chicos son los que me adoran ¡Golala! 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 Los campesinos siembran sus frutos País y frijol, chile y tomate Y dan las gracias a Dios divino Porque su fruto puede lograr Y dan las gracias a Dios divino Porque su fruto puede lograr Únicos y originales